Y el que adora es como yo, pero la vida puede hacernos atracción Sin enamorar, sin que afuera es el amor, de una mujer que tiene un duro en el corazón Hay un movimiento que ejepto, mira que estoy llorando Sácame ya desde el invierno, y te tormento, me traje manto Trinito pone de dolor, de cuantos fuerzas se levanta el corazón y Hay un movimiento que ejepto, mira que estoy llorando Sácame ya desde el invierno, y te tormento, me traje manto Trinito pone de dolor, de cuantos fuerzas se levanta el corazón y Trinito pone de dolor Quedete de dolor y el aplauso para Chucky Santos